Senadores estadounidenses, tanto del ala demócrata como de la republicana, se unieron para presentar una acción bipartita ante el Congreso de Estados Unidos. El objetivo es impulsar la propuesta de la ley llamada Renacer, con la que se lanzan de lleno contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, exigiendo sanciones específicas, restricciones al financiamiento internacional y presiones diplomáticas contra el régimen de Nicaragua. Renacer la impulsan por los demócratas Bob Menéndez y Richard Durbin, mientras que los dos representantes republicanos son Ted Cruz y Marco Rubio. Con esta iniciativa, apuestan por presionar a Ortega para que garantice un proceso electoral libre, transparente y democrático. Además, incluiría restricciones a las instituciones financieras internacionales para que no den asistencia económica a la dictadura de Nicaragua. Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua y uno de los nombres que más suena dentro de la oposición para disputarle el poder a Daniel Ortega, insistió nuevamente en la importancia de la unidad, porque de lo contrario sería ponerle en bandeja de plata el control del país a la administración de turno. En conferencia de prensa, Chamorro recalcó que se postulará solo si van en unidad nacional y que no pueden repetirse los errores del pasado. Resaltó que está estudiando los planes de gobierno propuestos por otros grupos y descartó que hasta la fecha se haya reunido con ciudadanos por la libertad para conocer los parámetros para inscribirse como la candidata de esa agrupación que han inguneado a la coalición nacional. También remarcó la importancia de demandar la liberación de los presos políticos en Semana Santa y de exigir reformas electorales. Escuchemos las declaraciones de Cristiana Chamorro. En cuanto a que se me voy a inscribir en una u otra casilla, yo estoy esperando un proceso de unidad nacional en donde podamos ir con un solo candidato y en una sola plataforma política, porque la victoria electoral pasa por la unidad. Me parece que ir en dos distintas bandas es darle el poder a Ortega, devolvérselo y darle legitimidad. Masaya amaneció con papeletas pegadas en diferentes calles de la ciudad, donde se percibía el inicio de la campaña de Miguel Mora presidente. Sin embargo, el precandidato a la presidencia de Nicaragua por el Partido Restauración Democrática dijo desconocer el origen y la intención de la acción. No sé nada, aseguró Mora a artículo 66. Sin embargo, el presidente del PRD, el reverendo Saturnino Cerrato, advirtió que puede deberse a una campaña contra el periodista y excarcelado político, ya que siempre el adversario quiere desprestigiar. El régimen de Ortega va con todo contra la familia del aspirante a la presidencia de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La dictadura ya nombró al perito evaluador Guillermo José García Sarria para proceder a la tasación y caerle a los bienes inmuebles de la esposa del opositor, Victoria Cárdenas, y a la suegra, Victoria Lacayo, por el pago del reparo fiscal de 9.5 millones de Córdobas a la alcaldía de Managua. La familia califica como terrorismo fiscal la acción que impulsa el orteguismo a través de la comuna. La dictadura de Daniel Ortega dejó en libertad bajo el beneficio de convivencia familiar a 800 reos comunes de los diferentes sistemas penitenciarios del país. En las listas de excarcelaciones no figura ninguno de los más de 100 presos de conciencia que han sido procesados y condenados por supuestos delitos comunes. La ministra de Gobernación, en un acto politizado, dio gracias a lo que ella denomina buen gobierno por promover la reunificación familiar, mientras los medios oficialistas persuadieron a los excarcelados y sus parientes para que le dieran las gracias a quienes llaman comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo. Les informó Marlin Balmaceda.